Si te gusta el pollo rebozado, esta fórmula más saludable, rápida y sencilla te va a encantar. Gullons de pollo en freidora de aire. Comenzamos cortando las pechugas enteras en tiras de un dedo aproximadamente de grosor. Este tipo de corte se denomina gullón. Y sirve tanto para pescados como, en nuestro caso, para el pollo. Es ideal para comer con las manos, sin tenedor ni palillos. Salamos al gusto por ambas caras. Batimos uno o dos huevos, dependiendo del tamaño. Pasamos cada gullón por huevo batido y, a continuación, por pan rallado. Una vez tenemos todos los gullons rebozados, les echamos aceite de oliva en spray. Los colocamos en la cesta de la fridora de aire, dejando el lado que no tiene aceite, hacia arriba. Y echamos más aceite en spray. Programamos 5 minutos a 200 grados con la airfryer precalentada. Pasados los 5 minutos, les damos la vuelta y cocinamos 5 minutos más. Y ya estaría. Si no tienes airfryer, lo puedes cocinar en el horno a 200 grados durante 15 minutos más o menos. Quedan riquísimos y sin apenas aceite. Se puede acompañar con ketchup o vuestra salsa favorita. Y si os sobran, mejor, porque se pueden aprovechar para otro tipo de recetas. Pronto os traeré una. Pronto os traeré una. Pronto os traeré una. Gracias.